Hola, mi nombre es Patricia Chavarría, nos encontramos en el gimnasio Corporify pues les voy a compartir una rutina de entrenamiento funcional. Vamos a iniciar pues con activación, que es preparar el cuerpo antes de hacer el entrenamiento. Primer ejercicio, vamos a hacer sentadillas. Mucho cuidado con la postura, con la técnica. Los que tengan problemas de rodillas, no lo hagan tan profundo, lo hacen solo hasta la mitad. Contraen fuerte el abdomen para que no les duela la espalda abajo. El segundo ejercicio, vamos a hacer abdominales, listo. Pongan una colchoneta, acuestan boca arriba, elevan los pies, se llevan las manos a la cabeza, aprieta fuerte el abdomen y hace una serie de 20. El tercer ejercicio, vamos a trabajar hombros, listo, hombros posterior. Lo suje solo hasta el nivel de la cabeza o de los hombros. Y vas a hacer una seriecita de 15. Con un balón, o si no tienes un balón, lo puedes hacer con una olla. O sea, usted adapta el ejercicio a lo que usted tenga en la mano, listo. Que le genere un poquito de peso. Y vamos a hacer un poquito de cardio. El quinto ejercicio, vamos a hacer remo para la espalda. Y lleva las mancuernas del abdomen hacia abajo. El sexto y último ejercicio, vamos a trabajar pantorrilla, listo. Al final, vamos a hacer estiramiento. Podemos hacer lo mismo que hicimos al inicio. Listo. Pongan mucho cuidado con la postura, la técnica. Y por acá les espero en Corporis Fit para ayudarles. Estamos ubicados en la zona rosa, junto de Yamaha. Y por acá lo que necesiten a la orden. Estamos para servirles y ayudarles. No se les olvide, cuide su cuerpo y ante todo su salud.